No se piquen si me ven Tomando, ando festejando mi felicidad Porque yo soy como el pescado En aguas profundas me gusta nadar Por ahí dicen que soy un mujeriego Y que cada calle yo tengo un amor Ha de ser porque soy a la antigua Les canto al oído mis versos de amor Mi guitarra es mi fiel compañera Ella me acompaña donde quiera que voy Por si acaso me gusta una dama No desaprovecho ninguna ocasión Por si acaso me gusta una dama No desaprovecho ninguna ocasión Esta es tu música Tony Ramírez Tus amigos Dueto, hermano Salgado María Caballero Ya me dicen que soy Juan Tenorio Y también me apodan el Juan Querendón Soy galante con las mujeres Ellas son la dicha de mi corazón Las botellas son la que más quiero No lo voy a negar Las botellas me ponen alegre Pero una mujer es tan felicidad Las botellas me ponen alegre Pero una mujer es tan felicidad Ya me dicen que soy Juan Tenorio Que soy Juan Tenorio De la Sábima Y por lovos Y por su momento De la Sábima Y por un pueblo De la Sábima